Amigos, primera partida de Twin Cells y además compraba el counter principal de Scoopo Si no habéis visto ese vídeo, lo tenéis publicado en el día de ayer en el canal que lo estuvimos viendo Primera partida de Twin Cells, amigos ha salido ya, está disponible para todas las plataformas ya La nueva temporada de Rainbow Six, para todas las plataformas como digo Estoy en directo ahora mismo cuando estéis viendo también este vídeo en el canal de Youtube, ¿vale? Por si queréis verme jugar, pues eso, unas cuantas partidas a la nueva temporada También vamos a estar con Caramelo jugando y nada, la verdad, acabo de terminar de comer Si estoy un poco, ya me entendéis, un poco dormido incluso Es porque literalmente es que he llegado a las 3 y media a mi casa y la actualización era a las 4 Entonces bueno, acabo de terminar literalmente de comer Ahí vemos a Scoopo, vamos a ver si podemos hackearlo, estaría increíble, tío Estaría increíble poder hackearlo, tío Y así podéis ver un poco como es también Vamos allá Eh, ¿dónde está el punto? Aquí, ok Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos hackear, tío No me la quiero jugar con el tema del dron A ver, uff Aquí vamos a tener gente cerca Vale Vale, vámonos, vámonos No me gusta esto mucho Vale, tenemos a Robot ahí, eh No me lo puedo creer, tío El Glass no piquea, tío El Glass no piquea para nada, tío El Fabric, perdón, es increíble Estábamos en una muy mala posición, la verdad que sí O sea, estábamos en una posición bastante, bastante mala Tivo, confío en ti, tivo Confío en ti, tivo Esta partida no la voy a editar ni voy a hacer absolutamente nada Tivo ha muerto o no? Si, mientras tivo esté vivo Yo confío en mi... En el equipo Confío en que se puede ganar Bueno, es injured Tivo, yo confío, tivo No, hostia, tivo Está solo contra el mundo Está siendo un poco algarití Hemos visto scopos Bueno, lo hemos escuchado Pero no hemos podido hacer absolutamente nada Con el tema de su robot Quiero ver, tío Dónde deja el robot Y así poder hackearlo, ¿sabes? O sea, molaría ver En la fase de droneo Dónde está el robot Y así Lo podemos ir a hackear directamente, ¿sabes? Estaría bastante, bastante Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, chavales Estaría muy guay Que en la primera partida Hackeásemos O acabásemos Con el dron de... Con el robot de... De scopos Compraba Estaría muy top Es que hemos tenido mala suerte, la verdad Eh... No... Bueno No nos ha tocado en defensa Es lo que hay Por cierto ¿Habéis visto el tema del sprint Que le han puesto a los drones? Ahí lo podéis estar viendo O sea Mola mucho, ¿eh? Está muy guapo Fijaos cómo ocurren tú Qué locura ¿Por qué no lo llevamos todos reclutas? No lo entiendo Por cierto No he visto el robot de este tío A ver dónde está Vale, tenemos aquí Vale, está ahí Vale, chavales Yo creo que lo podemos hacer, ¿eh? ¡Hostia! Muero Vale Bueno, mal Yo creo que lo podemos hackear, ¿eh? No me lo puedo creer Espera, espera, espera Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Yo creo que sí, ¿eh? Es importante que no me vean E ir rápidos Tengo un pelo en la lengua No me gusta Vale Vamos a intentar hacerlo, ¿eh? Chavales, vamos Vamos, ¿eh? Hackeando El robot de Scopus Con Brava Mira, mira ¡No! ¡Ay! Fracaso Joder, puta Está justo ahí, tío A ver, espera, espera Lo hacemos, ¿eh? No lo puedo hacker Batro Increíble partida, ¿eh? Chavales Para empezar la temporada, la verdad Increíble partida Maravilloso Seguimos Tivo Tivo se ha rendido completamente Vamos a ver si lo puedo pillar, ¿eh? Tivo se ha rendido completamente ¿Dónde está? ¿Por qué no lo tengo? Ah, porque lo han pillado Hostia, puta Tío, lo han pillado Qué cabrones Voy a poner un Spock Y le voy a tirar humo O sea Al tío este Hostia, qué horror de partida, ¿eh? Chavales Increíble Es la partida que Que nunca antes Veríais en mi canal Pero Esta vez La vais a ver Hostia, qué mala suerte, tío Lo hemos hackeado Si le tiras ahí al escudo Pues obviamente No le hace efecto Tienes que saltar al escudo Y darle Pues en la parte de atrás Cuando no esté cubierto Con el escudo Pues ahí sí que lo puedes hackear ¿Sabes? Pero si le tiras Hostia Vale, menos mal Menos mal que no What the fuck, man ¿Por qué hace eso, tío? Pues menos mal que yo no he sido Hostia Yo digo Esto lo han parseado O algo, ¿sabes? Pero no, no Qué cabrón es, tío Vale, vamos a poner esto aquí Fijaos Cómo no muere Con el humo de smoke, amigos Que le da absolutamente igual Le da absolutamente igual El humo de smoke Qué locura, ¿eh? Mira, tiene la esquina de la temporada No, tiene la nebulosa rosa solo No es la esquina de la temporada Que la esquina de la temporada también es rosa Pero es por eso Joder, amigo La madre que te parió, tú Dios mío Joder, dando ángulos en una gasoal, ¿eh? Esta puta, chavales Esta partida Cuidado, ¿eh? Increíble partida, tú La que estoy haciendo, ¿eh? Barrabasada total ¿Vale? Bueno, no pasa nada Las partidas buenas serán Las partidas buenas serán en directo No os preocupéis Lo tiene fresca Bueno Nada, es ver A ver si lo podemos pillar ¿Sabéis qué pasa, tío? Que a mí me tarda en cargar mucho el juego En el menú No sé por qué Entonces, pues Es una putada Porque, bueno Supongo que sea por el procesador o algo Entonces es una putada Porque nunca me da tiempo a pillarlo Es una mierda ¿Lo ves? Siempre se lo pilla delante Callu Giphy Scopus, please ¿Y por qué no lo tengo? No sé si el menú lo tenía, ¿no? ¿Y por qué todo el mundo se ha reclutado? No lo entiendo No lo entiendo, la verdad Yo no sé si tengo a Scopus comprado Yo creo que sí Yo me he ido antes al menú de agentes Y lo tenía disponible O sea que No lo sé, la verdad Siempre ha sido así Yo siempre cuando empiezo una nueva temporada Para saber si tengo el personaje El battle pass y todo esto Pues eso O sea, antes Lo compruebo de esa forma Automáticamente se pone en buenas zonas Para que no puedan matarlos fácilmente Y eso está guay Vamos a hacer perdón de bien, ¿no? Este mapa cambia muchísimo Este mapa cambia muchísimo Podremos salvar a este gameplay Con alguna kill interesante o no Yo creo que este gameplay Es insalvable Prácticamente Oh, vienen por aquí On the stairs Cargador nuevo Solo está vivo uno de los atacantes Que buena, tío Bueno, pues vamos a Vamos a ganar la partida Ahora de repente Vamos a hacer la remontada aquí De nuestra vida, tío Bueno, por lo menos Esto hace que el vídeo Llega a 10 minutos Así que me gusta Can you give me Scopus? ¿Me lo dejarán? Es que no sé si lo tengo comprado Es que no sé si lo tengo comprado Es que no sé si lo tengo comprado Es que, de verdad No lo entiendo Es un poco de mierda eso No sé Bueno, chavales El peor gameplay de mi vida De una nueva temporada Maravilloso Pero bueno No pasa nada Se queda uveado Durante unos segundos El humo, tío Que no se lo pegas Pasa como cualquier cosa Solo tienen que arreglar Tienen que hacer como una animación Porque es como que no está hecho ¿Sabes? O sea, falta ahí una animación Los atacantes han localizado una bomba Ellos no Michio El material explosivo está listo Oh my God Ojo, se da para mí No te da, me laro Si, es una nueva ¿Qué es la nueva? ¿Qué es la nueva? Bien, holden ¿Dónde estaba el bug? Sí. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. ¡Cuprime! ¡Que recuerdo! Un poco es el blanco de Deimos. Bueno. ¿Quieres irte amigo, vete? Feminio O. ¿ÖRde un plan Mish? El blanco de Deimos. Hostia ¿Por qué te quedan baixos? No hay nadie mirando atrás No hay nadie mirando atrás Van a entrar por atrás Y nos vamos a morir todos Scopus Scopus, don't move Ay, Dios mío, vaya gameplay Bueno, pues ya, chavales, yo que sé Es lo que hay, mala suerte Espero que os haya gustado este vídeo Like, subvención, se agradece Espero y deseo que solo salgan partidas Mejores que estas en el día de hoy Así que nada, un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós